Buen día a todos bienvenidos a la semana 9 el tema de hoy será el 4.3 conjuntos de nivel el objetivo pues es aplicar técnicas para segmentar regiones de interés en la imagen utilizando pues lo que es conjuntos de nivel vamos a comenzar pues analizando un algoritmo que utiliza esto de conjuntos de nivel para hacer la segmentación y bueno el más representativo de estos es el llamado Chambis que es un algoritmo famoso de segmentación y fue propuesto por Chan y Luminita Biz y eso se considera también un método variacional que es como un adelanto también del tema siguiente bueno la segmentación se realiza mediante la minimización del siguiente funcional sería esto, se minimiza lo que es la longitud de un contorno y el área que encierra dicho contorno y también un error que hay por ahí, vamos a verlo un poco mejor aquí C sería el contorno, aquí en esta imagen sería el punto, la zona roja la línea roja que encierra esta región C1 es el promedio dentro de la región blanca y C2 sería la región negra sería las regiones entre un objeto y otro objeto en este caso pues es fondo y un solo objeto y bueno lo que se quiere minimizar es el área del contorno que encierra el contorno perdón y en sí también la longitud del contorno esta empieza con un contorno X que podría estar afuera así grande, entonces lo que hacen es ir cada vez haciéndolo más pequeño hasta que encierre un objeto como decir, como que comprima el objeto que no quede suelto por eso quiere una longitud mínima y también el área pues la quiere en mínima estas dos integrales lo que hacen es que miden el error adentro de C quieren que todos los pixeles que están dados por U0 que es la imagen dentro de esta, del objeto pues tengan casi una misma intensidad C1 que sería la intensidad promedio e igual fuera de C pues quieren que todos los pixeles tengan una misma intensidad con este error lo consiguen bueno sin embargo la minimización directa del funcional anterior es difícil de hacer y también para expresar lo que es el contorno y la longitud es difícil por lo que Chan y Biz propusieron expresar la ecuación anterior anterior mediante conjuntos de nivel vamos a ver entonces un poco que es esto de los conjuntos de nivel bueno la dificultad es expresar los contornos y luego la evolución la evolución de un objeto conforme al algoritmo entonces lo que hacen simplemente es que definen por ejemplo estos objetos de aquí como un conjunto de nivel de una superficie sería esta en rojo sobre el nivel este plano se consideraría lo que es el nivel sería el nivel 0 entonces tendríamos aquí el nivel 0 y si se fijan esto los conjuntos que están que intersectan el plano son estos mismos de la superficie serían estos dos estos dos pedazos aquí la superficie se va bajando el conjunto ahora del 0 se baja un poco y que pasa va aumentando esto incluso se van a ir pegando aquí más abajo se baja un poco más el plano y ahora tenemos este conjunto por lo que es usando estos conjuntos de nivel una superficie y un plano para el nivel puedes expresar objetos y su evolución entonces esa es la idea de los conjuntos de nivel en el paper también hacen uso de la función escalón de Heaviside es bueno me imagino que si la han utilizado antes en sus cursos pero si no la función simplemente es para valores negativos es 0 y para valores positivos es 1 y así este 1 continúa hasta el infinito igual aquí es 0 hasta el infinito entonces es una función muy sencilla y muy utilizada la función escalón también otra función que se utiliza mucho es la función impulso y resulta que la función impulso que es solamente una flecha hacia arriba en 0 pues es la derivada de la función escalón lo cual tiene sentido aquí no hay ningún cambio en la función escalón por lo que su derivada es 0 aquí en 0 hay un cambio de 0 a 1 o de 1 a 0 por lo que aquí hay un impulso en su derivada aquí igual no hay nada no hay nada de cambio por lo que la derivada es 0 por lo que solamente la derivada es el impulso y bueno algo más que necesitamos es que ya tenemos el nivel 0 aquí definido y la superficie supone que hay una forma fácil de encontrar esta superficie que concuerde con el objeto vamos a utilizar la función de Heaviside y se fijan si aplicamos la función aquí sería por ejemplo en nivel 0 todos los puntos si este es el nivel 0 todos estos esta parte de la superficie que sobresale del plano es positiva aquí son valores positivos porque están arriba del 0 y esta parte de la superficie que llegamos para acá está abajo del 0 sería negativo por lo que al aplicar la función de Heaviside a esto acuérdense que si es positivo es 1 y si es negativo es 0 entonces al aplicarla obtendríamos esto aquí sería 1 sería esta parte y toda la parte que está acá de la superficie abajo del plano pues sería 0 que sería negro entonces esto nos ayudará a expresar en la ecuación que vimos mediante la función de Heaviside y una función fin con eso podemos expresar los términos por ejemplo el término de longitud simplemente sería que la longitud perdón del contorno sería el contorno del objeto lo podemos expresar con la función de Heaviside con su gradiente e igual el área también esta estaría todavía más sencilla simplemente sería la integral de la función de Heaviside y aquí tendríamos las demás el resto del funcional vamos a explicar cada una de ellas por ejemplo para la función de longitud que sería el borde el borde o contorno del objeto de este blanco pues acuérdense que lo podemos expresar con la magnitud del gradiente de la función de Heaviside acuérdense que la derivada de la función de Heaviside es solamente es uno en la frontera entre el cero y el uno y precisamente es lo que tenemos aquí queremos que solamente sea uno en la frontera que vendría siendo el contorno entonces si sumamos todos los unos o sacamos su integral digamos pues vamos a obtener lo que es la longitud del contorno porque en todos los demás partes la integral vale cero excepto en el contorno entonces con esto obtendríamos ya la longitud ahora para lo que es el área pues aquí usamos directamente la función de Heaviside acuérdense que la función de Heaviside como vimos anteriormente es cero fuera del objeto y uno dentro del objeto si sumamos si es uno en cada píxel de aquí y sumamos todos que vamos a obtener pues simplemente el área del objeto si sumamos en la parte negra es cero la función de Heaviside y en la parte blanca es uno al sumar todos estos unos o sea una integral de toda la imagen pues obtenemos lo que es el área si y bueno estos términos también los expresamos con 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 la función de Heaviside que sería para dentro del objeto si pues simplemente multiplicamos esto por la función de Heaviside que es uno solamente dentro del objeto y cero fuera del objeto y para fuera del objeto que sería esta simplemente sería uno menos la función de Heaviside ahora en este caso sería cero aquí adentro y uno aquí afuera si se fijan también hacemos uso mucho de la función esta que nos ayuda que es la la función de la superficie entonces podemos ahora expresar todo el funcional este que es difícil de establecer y de evaluar lo podemos usar todo como una superficie y su función de Heaviside y así ya es posible hacer la minimización muy bien vamos a hacer no vamos a implementar todo esto en Python sino que hay una función que ya tiene lo que es el algoritmo de Heavis entonces vamos a ver cómo cómo implementarlo digo perdón cómo cómo se utiliza en utilizando SK Image ok entonces pues vamos a usar Collab está bien muy bien vamos a usar Collab y vamos a a importar las librerías aquí tengo ya de una sesión anterior voy a importar algunas para no escribir tanto sería las librerías voy a usar aquí importamos lo que es el Chambiz que está en la NSK Image pero la librería Segmentation y importamos lo que es la función se llama Chambiz ok entonces lo lo que voy a hacer pues es cargar una imagen de de la librería Data de SK Image entonces voy a ponerle in igual a cámara no voy a cargar la imagen cámara muy bien vamos a visualizar aquí está solo que bueno el algoritmo Chambiz como es del tipo variacional requiere que la imagen sea flotante por lo que vamos a importar una función que hace las imágenes flotantes entonces es vamos a ponerla aquí img as flotante acuérdense que es que la quieren en números flotantes no números como que se puedan escribir decimales entonces convertimos la imagen igual a img as flot esto no debería de alterar la imagen se queda igual solamente que ahora está en formato flotante en lugar de entero ya simplemente llamamos a Chambiz vamos a poner imagen y vamos a ponerle cb Chambiz le pasamos la imagen y si fijan aquí están los parámetros de la función estos serían los parámetros por default si no se los ponemos va a poner la mu igual a .25 lambda igual a 1 y todos estos así las iteraciones hasta 500 todo esto así vamos a nomás modificar lo que es las las iteraciones cuando ponemos max iter igual a vamos a bajarle de 500 a 200 así que sería esto y ahorita si no sale bien la imagen pues ya empezamos a modificar que no tengo un error si fijan aquí pues está trabajando en la segmentación va a ser 200 veces va a utilizar el algoritmo de optimización con una iteración de 200 veces ahí lo hizo ya aquí esta función de Chambiz lo que regresa es una serie de imágenes y de datos la primera el primer plano de imcb sería lo que es la imagen original entonces vamos a visualizarlo vamos a ver in show copiamos estos y ponemos aquí imcb vamos a imprimir también el shape el shape de imcb y aquí pues vamos a darle 0 si no le pones extended output perdón te da te da la la imagen la imagen segmentada si aquí está la segmentación de Chambiz pero si le pones el parámetro extended output vamos a ver si lo pone aquí bueno no hay si usas lo que es extended output es la función si se fijan aquí está está en falso por default vamos a ponerse la true nos da más información del algoritmo entonces vamos a ponerle extended aquí está ya lo agarraron extended output vamos a ponerlo a true si aquí en este caso ahora si este va a ser un arreglo entonces hay que ponerle ahora si un 0 lo agarró parece que es una dupla bueno ya una vez vamos a ir poniéndole varias y explicamos lo que es cada una de ellas recuerden si le ponen si no le ponen extended output es por default y solamente les va a dar la imagen segmental que al final es lo que queremos pero si para analizar un poco más vamos a darle esta por ejemplo si le ponemos extended output true INCV nos va a dar una serie de datos el primer dato de ellos pues sería la imagen segmentada sería la imagen segmentada el segundo dato si nos daría lo que es la imagen pero el conjunto de nivel si si fijan este fue el conjunto de nivel como se quedó al final esto fue lo que encontró esto es lo que estaba utilizando el algoritmo de conjunto de nivel la tercera imagen marcó error porque bueno no es una imagen sino son las iteraciones creo que para esto hay que ponerle plot plot es como van las iteraciones esta sería la energía que se tiene que minimizar aquí fue el mínimo que dice que con menos iteraciones aquí de aquí de aquí acá son las 200 iteraciones parece que el mínimo lo encontró mucho antes como en 100 y de tomos pues a nosotros nos dio este mínimo de aquí pero hay uno mejor de este lado vamos a dejarlo así entonces esta sería lo que es la minimización por Chambiz y con esto pues concluiríamos lo que es la la semana la semana nueve muchas gracias 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 gracias